Bueno, no, eso yo creo que ya está bien definido y cada uno tiene su responsabilidad en ese tema y no hay rama, ellos están, de alguna forma nosotros no hemos documentado la responsabilidad de cada parte, ojalá que se haga responsablemente las instalaciones que tienen que hacer. ¿Las pistas deslindas de la responsabilidad de estas cosas? ¿Cómo? ¿Las pistas deslindas de la responsabilidad de las pistas? Así mismo. ¿El municipio solicitó de la manera correcta las comunicaciones para instalar las pistas? Sí, pidió, nosotros ellos tienen que hacerlo, incluso el ingeniero y el electricista, es nada más que eso. ¿Ustedes han constatado también la instalación donde están recogidos? Hay cierta precariedad y por eso justamente le hemos advertido, pero yo creo que ellos ya van a tomar las cosas como tienen que ser.